Hola, yo soy Geo y esta vez el Kiwi Informativo. Kiwinautas van a hacer una película live action del jorobado de Notre Dame, pero van a seguir los pasos de Maléfica y van a contar la misma historia desde la perspectiva de otro personaje. En este caso eligieron a la heroína Esmeralda para ser el personaje central, cuyo nombre será el título de la película. Esmeralda. Se rumora que aunque se base en la novela de Víctor Hugo y no en la película animada de Disney, será una amigable película para toda la familia, así que seguramente se omitirán algunos detalles de la obra original que no son tan aptos para todas las edades. El productor Peter Cherning, que participó en the hit Oblivion, Rise of the Planet of the Apes y Exodus Gods and Kings, es quien está interesado en hacer esta nueva versión. Ya ha habido otras versiones de esta historia para la pantalla grande como la de 1939, protagonizada por Charles Lockton y otra versión en el 56 con Anthony Quinn. ¿Qué piensan de esto, kiwinautas? ¿Creen que esta película vaya a estar buena? Pero bueno, esto ha sido todo por ahora. No olviden dar clic en las anotaciones. Suscríbanse y denle a curito arriba para apoyar al show. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Bye. La Barbie de Esmeralda y me encantaba. Y me iban a comprar el Ken de... ¿Cómo se llama? John Smith. No, ese es de Pocahontas. El Güero. El Güero. Del Jorobado. Y no, lloré hasta que me compraron el del malo. ¡Gracias! ¡Gracias! D gods.